Pero llega muy bien Y en cuatro fechas juega contra Racing, ¿no? No sé si te preocupa la actualidad de Independiente Porque en cuatro fechas se viene el Clásico Me preocupa la realidad de Racing, ¿no? Es verdad esto, porque Independiente metió seis goles Vos me querés pinchar, pero A mí me preocupa, yo estoy concentrado en Racing No en lo demás Racing también metió seis, seis positivos De Codis metió Racing Entre ellos Gabriel Qué contentos están Que se contagien los jugadores de Racing Estoy informando, no estoy contento Entre ellos Gabriel Arias, ¿no? Que es el arquero y la figura titular Qué feliz que están Y son jugadores que los perdés para varios partidos Eso les puede pasar a cualquiera No te preocupes, para Independiente van a estar todos bien De lo que sí es raro que haya No te pongas nervioso En cuatro fechas se ven las caras, falta todavía Claro, bien, muy bien Vos preocupado o no estás Estoy preocupado por la realidad de Racing, no por ese partido Acordate que en el último partido Jugamos con nueve y le ganamos, ¿no? Sí, claro, pero ahora hay otro técnico independiente Esta función Sí, sí, sí Y hay otras races Hace un año Exacto